Despiértanos, despiértanos leones Señor Jesús, ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús, pone en mi tu corazón Es que todo, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Dilo Porque todo lo que hay dentro de mi Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti Renuévame, dilo, pero dilo con todo tu corazón